¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez Y yo Aidan Rodríguez Y bienvenidos una vez más A RetroPlayers Bien pues en el capítulo de hoy Estamos muy contentos, sobre todo Aidan Porque vamos a hablar de un juego de naves Que es un juego muy chulo que se llama Starlink Es este juego Uy que se me ha regalado Espera que le da el aro de luz Así Así Mira así, ahora sí Ahora sí lo tenemos bien Este pack viene Bueno, también hay que explicar Hay otro pack que es igual, que viene con este personaje De aquí, que no se ve, que luego se verá Y estas dos armas Y otra Y la nave es diferente Si queréis tener ese pack También se puede conseguir en la game Y cosas así En estas tiendas tan chulpirulis Chulpirulis Tiendas de, bueno, de videojuegos Que vais a encontrar videojuegos por todas partes ¿De qué se trata este pedazo de videojuego? ¿De naves? ¿Qué es? ¿Naves del espacio? ¿Qué haces? De naves Este pack tiene, bueno, y todos los que vengan del juego Tienen el mando que pones esta nave de aquí La pones así en el mando, que se queda enganchada Y entonces te aparece la tele Tú en la tele, el juego va de que tienes que ir haciendo misiones en planetas diferentes Hay bastantes planetas y está la sección difícil, la mediana y la fácil Yo aún estoy en la fácil Pero es muy chulo, hay muchos planetas para jugar Tienes que descubrir todo el planeta Alguna parte que no sepas tienes que ir otra vez Vale, para los que no sabemos cómo va este juego Por ejemplo yo Este juego nos viene con un mando Que nosotros tenemos que poner los mandos de la Switch Tienes que añadir los mandos de la Switch Y entonces creas como un mega mando Te va a venir, que yo tengo algo parecido Por aquí De la PSP Es algo así Pero mucho más chulo Entonces tú lo abres, le pones los mandos de la Switch En medio y te va a quedar una plataforma En esa plataforma vamos a añadir el avión Bueno, el avión, la nave Yo siempre le digo avión El Edan se río cuando digo el avión Le ponemos la nave, le ponemos las armas Y vamos a ir intercambiando Que es lo guapo de este juego Es que podemos ir añadiendo, quitando, modificando Y haciendo la nave como nos da la gana Una nave corre más que otra También está en otro vídeo que vamos a hacer Es otra nave corre más Pero eso depende de la nave La nave puede hacer diferentes cosas Todas vuelan, todas van rápido Y todas tienen un turbo, tienen un escudo De más O sea que vas a tener enemigos Aparte de ir haciendo estas misiones Habrán enemigos Bueno, no vamos a explicar mucho más Porque luego ya haremos un vídeo jugando Y todo esto Viendo un poquito como De qué trata este juego Y ahora vamos a hacer el unboxing Rapidito para que veáis Que sí, que este ya está abierto Que estáis viendo por aquí el cero Este ya está abierto Le ha dado caña también Y aparte en este pack Nos vamos a encontrar La base del mando Los dos personajes Las dos armas La nave Y el juego Y el juego Y un póster Me parece que hay ¿Un póster? Sí, creo que sí Venga, pues lo vamos a abrir Cambiamos la cámara Cambiamos de ángulo Y lo abrimos Vale, pues este pack Lo hemos comprado en Game Game Ya se ve, ya se ve Que es de Game Sí Y la super oferta Que venía de 14 euros 14,95 Sí Vale, aquí tenemos Lo hemos comprado en Game Un vídeo que no está patrocinado Por Game Pero siempre estamos abiertos A que los amigos de Game Patrocinen cuando les dé la gana Y nos envíen todo lo que quieran Para poder hacer estos vídeos De Retro Players Pues lo que viene en el pack Son los dos personajes Este es Mason Este es Fox Y vienen las dos armas de aquí Y la nave Y aquí vendrá el juego Y por aquí El mando Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Fijaos que chulada Como se ve ya aquí Los planetas Y lo bien que lo vamos a pasar De uno a otro Haciendo misiones Vale Pues Bueno Vamos a abrirlo de todo Venga va Tú abre uno y yo otro Bueno ya estamos viendo por aquí Tenemos el juego Ya habéis visto Sí Nos ha asomado por aquí el jueguecito Tenemos el juego Súper bien Vamos sacándolo todo Con cuidado Sí Sin embargo que no se caiga nada Uh Uh Mira, mira, mira Que tenemos por aquí también Como bien os decía Tenemos un mega póster ahí Súper chulo ¿Verdad? Que yo no me acordaba Aquí puedes ir marcando Todos los personajes Naves, armas Demás Que tienen Para hacer tu mega colección Y aquí el póster Oh Muy chulo, muy chulo Seguimos Vale Creo que voy a empezar por el mando El mando Como os hemos explicado antes Tiene Vale, se ve así Tiene esto así Por aquí entra el personaje Que lo detecta en la tele Y aquí entra La nave Toma Primer personaje Primer personaje Fox No lo acerguez tanto No se Ah Sí Dejalo todo desde abajo Vale No puedo Vale Se pone así Tenéis que escuchar un clic Cuando haga el clic Ya está Sincronizado O ya está conectado Lo chulo de todo Que es que no se va a ver Vale Sácalo Igual sí que se ve en este Vale Es que tiene Como un puerto USB Por aquí ¿Vale? Tiene como un puerto USB Una pestañita Que es lo que le va a reconocer Luego la consola Y por eso va a aparecer Este muñeco Cada muñeco Tiene su puerto USB O su chip O lo que sea Y nos va a hacer Que luego cuando lo conectemos Nos aparezca en el juego La nave viene con un agujero Que sirve para poner El personaje dentro Y aunque no se vea por aquí En teoría está dentro Aparte también tiene Ese puerto USB Que nos va a hacer conexión En todo el medio A ver Que se conecte bien Vale Ahora sí Tenéis que escuchar un clic Cuando se oiga el clic Es que ya está conectado La nave Tiene muchas cosas Primero Voy a decir esto Que esto lo he descubierto Esta mañana Que es Que se puede Hacerlo Ah sí Se puede abrir las alas Alas Que tiene Que son azules Y bueno Pues puedes ir jugando A quitarlas O sea quitarlas Sí Que tenemos ese movimiento De la nave Que queda muy chulo Porque así veis Como que la nave Ya está en movimiento O tiene propulsión O lo que sea Y del otro modo Si lo dejamos Es como si la nave Estuviese aparcada Exacto ¿Veis? Así es como si estuviese aparcada En el hangar Vale Mira Que no se nos olvide ¿Veis? Aquí tenemos también Estos puertos USB Donde irán las armas Donde van las armas Vale Que esto está muy chulo también Porque aquí es donde Vamos a poder ir intercambiando Sí ¿Esta también se le puede cambiar las alas? Sí Vale Pues como se cambia las alas Vale Primero voy a explicar las armas Las pongo Y así hacemos un cacharro bien chulo Venga Ponla aquí al ladito Que se vaya viendo todo Esto por aquí Venga va Vale Las armas vienen Esta Y esta Vamos a sacar todo Y así Super fuerza Vale ya Plástico de en medio Y aquí vamos a dejar el otro personaje Este Vale aquí Las armas también vienen con el puerto USB Que se ponen aquí en la nave Y entonces tú Lo reconoce la tele Y puedes ir jugando con estas armas Que se pueden ir cambiando También depende de cual compres Esta arma de aquí Vienen con proyectiles congelantes Que son bastantes No hacen mucha fuerza Pero congelan a los enemigos Y esta de aquí Viene con solo un disparo Pero hace bastante fuerza Esta es de fuego Y esta es de hielo Que chulada A ver Conéctalas A ver como quedarían Esta por aquí Y esta por aquí Y entonces ya se ven en la tele Perfecto Que guapo como queda Ya vamos montando un pedazo de arma Si Las naves también vienen Con las alas Que Se pueden quitar Y poner Y por lo que estoy viendo También tiene como su puentecito También tiene su puerto Así Y cuando le cambies el ala Te va Te saldrá también en el juego También Y ahora que estés Muy bien Ves chicos Aquí tenemos El puerto USB también Donde va a ir conectada También puedes jugar Sin ponerle alas Solo ponerle Las armas Ah mira Pero así volaría O iría a ras de suelo No Vola 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 igual Volará Volará Por lo que tiene A la propulsión trasera Claro La propulsión La tiene por aquí Entonces puedes seguir volando Puedes ir al espacio igual Es todo igual Solo que sin alas Y ya está Pues ya está Ahora ya sería Cambiar el muñeco Depende del muñeco Que quieras jugar O el personaje Que quieras jugar Eliges uno u otro Depende de la misión Que quieras también O depende de lo que quieras hacer Eso ya cada uno Que lo elija como quiera Y nada Solo queda jugar En el juego Cuando te matan Tienes que poner otra nave Si no tienes otra nave Tienes que volver a empezar la misión Que eso es un poco fastidio Pero bueno Está muy bien Y además las misiones No son de estas De que te pegas cuatro horas Hay alguna que sí Porque yo ahora me he estancado En una y no salgo Desde el domingo Y bueno Pues eso Tienes que ir cambiando Las naves Y pues eso Te las reconoce Y puedes seguir Cuando se te acaban las naves Pues si Claro Si no has acabado la misión Tienes que volver Esto es marketing amigos Es para que compremos más naves ¿Y por qué? Porque nosotros ya tenemos Otra nave Que Aida nos va a enseñar también Y así Pasamos al siguiente Exacto Que esta también Tenemos aquí esto ya Que lo hemos preparado para abrir Para que sea más rápido todo Este pack de aquí Se llama Starship Pack Launch La nave Se llama Launch Lancelot Tiene impulsión ¿Qué pone aquí? Impulsión Imploder Que es la arma Hunter Y Hunter es el personaje Muy bien Vale Pues empezamos a abrirlo También una super oferta aquí Que hemos pillado Hay que estar atentos chicos A las ofertas Ya de paso Nos hemos comprado Toda la tienda También hay que decirlo Poco a poco iréis viendo Vamos a sacar un montón De naves Y un montón de armas Y esta nave de aquí Es la Launch Que también tiene Con los puertos Los puertos USB Para poner las armas Que quieras Que también se puede conectar Las armas que cojas Se pueden conectar A todas las naves Entonces Tienes un montón de armas Para elegir También las que compres Esta nave También puedes quitarle Las alas Y también viene Con el puerto USB O sea Podemos intercambiar Las alas de una vez Bueno eso está muy bien Eso ya lo hemos dicho Al principio Mola mucho Que así Puedes hacer la nave Como te dé la gana A tu gusto El personaje Igual Se pone en el cacharro Del mando Y también te lo detecta Igual Eso quiere decirlo Hay un detalle Que es que viene Una introducción Del personaje Te viene ahí Unos movimientos raros Y entonces te pone Hunter O te pone Este que se llama Fox O Mason Entonces te hace Una mini introducción Del personaje Esta rama de aquí Que tiene El detalle De la bola Lila Es un arma Que dispara Una o dos veces Y lo que hace Es crea Un campo de energía De gravedad Y lo que hace Es atrapar A los enemigos Dentro Entonces no pueden Ni disparar Ni pueden hacer nada Y entonces tú aprovechas ahí Y disparas Con la otra arma Que tengas Una trampa Vamos Que le sea una trampa Si Y la nave Es esta Que viene Que no se ve mucho Vale Aquí hay numeritos Hay cosas De naves Ahí Bueno Esta es más deportiva Esta es más racing Quizá Tiene más tipo De que vaya a correr O que sea más rápida Más ágil Porque fijaos en esta Esta parece una nave Como más de guerra Más guerra Y esta es más Aquí esto Para que sea La impulsión Y demás Y esta es más De hacer footing Y esta es más De eso De dar guerra Dar caña Y salir corriendo rápido Si Si La verdad es que si Vale Pues ahora Creo que lo que vamos a hacer Es montar Con cualquiera De las dos naves Un picharrajo Ahí fuerte Y entonces Hacemos un transformer Y bueno Y lo veis también Así en En el juego Como va quedando Como se van Como van apareciendo Vamos a ir cambiando Las alas Vamos a ir cambiando Un poquito También las armas Los personajes Y así vais viendo Un poquito como queda Y haremos un game player También para que veáis Un poco nada Un poquito de juego Y tampoco vamos a desvelar Todo el juego Hay spoiler Spoiler Nada Venga pues ahí va a montar Va a hacer un híbrido Aquí entre todo Lo que tenemos Y así veis Más o menos Como puede quedar Bueno pues Fijaos El pedazo De resultado A ver si se ve Así Así Para que se vea Bien bien Como va a quedar Todo He puesto He puesto La nave Que más me gusta A mí A gustos colores Y luego le he puesto Una ala de la otra Una ala de la suya Y la arma Y en este lado He puesto Una ala de la suya Y la otra arma No Una otra ala De esta Vamos que has hecho Un follón ahí Has hecho un híbrido Con todo Lo que más te ha gustado Que es la nave Que es más rápida Más ágil Le has puesto La propulsión De la otra Le has puesto Bueno La base De la otra De la ala De la otra Aquí la has cambiado Aquí la has vuelto a poner O sea que podéis hacerlo Que os dé la gana Pero Es una barbaridad Eso sí Creo que las alas No vienen con propulsor Entonces Si tú le pones Muchísimas alas Tampoco va a correr más O va a correr menos Sin embargo Si le pones menos cosas O sea si la dejas así Así Peladita Corre mucho más De lo que pueda correr la nave O sea que tenemos que tener en cuenta Que cuanto más carguemos la nave Más lenta va a ser Claro Pero bueno Más chula queda También Si lo pones así No se cae el mando Porque no veas la de peso Que lleva esto aquí Sí, sí Qué barbaridad Pero no se cae No Madre mía Al final pues tendréis que ir al gimnasio Para coger todo esto Porque estos son pesas Fijaos qué chulo Ahora vamos a poner la cámara así También para que la veáis Vamos a grabarlo también Para que veáis cómo queda todo esto Lo que Uy ¿Ves como si que se iba hacia adelante? ¿Has visto? Con todo el peso Vale Lo que hay que decir Sí Es que aquí van los mandos De la Nintendo Switch Que también están arriba Bueno Bueno Y que Se conecta Y tú vas jugando igual Y no No hay ningún problema Porque yo le he probado La nave No te chocan los dedos Eso es importante Sí No es esto de Uy estoy incómodo Porque no puedo moverlo O sea que da igual Lo que le pongas Que no te va a molestar Sí Muy bien Vale Pues ahora sí Lo montamos todo Nos vamos a la consola Veis también Cómo quedan los manditos En la En el Los mandos de la Nintendo Switch Cómo se acoplan aquí Cómo quedan Y veis un poquito El Game Player Game Player Que va a hacer el Aidan Y veis un poquito El resultado En el juego Cómo quedaría Este pedazo de monstruo En el videojuego Pues aquí tenemos el juego Con la nave Están los controles Aquí en el mando Que no sé si se verá No 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 Espérate que lo echo Un poquito más para atrás Ahora Se enciende esta luz De aquí Entonces significa Que ya está Ya se está viendo En la tele Ya lo tienen que estar Reconociendo Sale también El personaje Ahí a la izquierda De Que has elegido ¿No? Este es el espacio Esto es Pues aquí hay un montón Tiene rocas Tiene su libre Hiper Procursor Mira esto es Una trampa Uy le he pasado Una trampa De los corajidos Fijaos como salen También las armas Tenéis las armas Ahí que ha elegido Aidan Mira ahí tienes ya Ya lo están atacando Sí Vaya Bueno pues Esto es lo que pasa Cuando te matan Y tienes que cambiar De nave Te han matado Te han matado Y tienes que cambiar De nave Si quieres seguir Con la misión ¿No? Claro Y si no Pones la X Y empezar Vamos a cambiar De nave A ver que nave has puesto Esta de aquí Muy bien Todas tienen Un botoncito No es un botón Es una Una lucecita Que te indica Mira te está diciendo Las armas que has elegido Y todo Sí Ahí está ¿Se mueve cuando tú la mueves O eres tú El que la está moviendo Con el mando? No Es el mando Vale Vale Si veis Por aquí Tenéis Uy no Este no es A ver Este Están todas las armas Puedes Puedes coleccionarlas Que es lo que estamos Intentando hacer nosotros Y mira Estas de aquí También me faltan Pues esta no lo sabía Y aquí Os podéis ver Todas las armas El nivel El nivel que tiene el arma Que lo pone ahí arriba ¿Se ve? Uh-huh Y eso Pues esta sí Ya voy a intentar Voy a ir a un planeta Porque así va rápido Voy luchando Me cortan el virus Y ya está Estamos en el planeta Bailush Vamos a Bajar Alerta de proximidad Bomba de bilis cerca Análisis Esta unidad Absorbe energía Y explota al impactar Esta voz Que acaba de salir Se llama Sage Es como la controladora De la nave Te dice Cuando hay bombas Cuando hay enemigos Y te dice Bueno pues todo Lo que hay La Game Master Vamos Que te va diciendo todo Por donde tienes que ir Lo que tienes que hacer Las misiones Y todo Mira Ah Qué mal Esa es la bomba Que estábamos diciendo ¿Cuál de ellas? A ver Esta de ahí Esa de ahí Ah vale Lo de la gravedad La de este de energía El campo de energía Lo hacemos así Y lo vamos matando Anda Me ha matado Vale Yo aconsejo Salir de aquí Ahora salimos Recuperamos vida Y ahora cuando ya Tengamos más o menos toda Se carga rápido la vida Igual que el propulsor Esto Es el propulsor Y es el mismo Que el escudo Esta es la nabel inicial Que es como De la que vienen Todas las naves Esta está batida Que es esta Y esta también Que es la que acabamos de jugar Entonces no nos quedan naves De momento Bueno pues nos hemos quedado Sin naves Sí De momento De momento De momento Nos hemos quedado sin naves Esto ha sido Un breve game player De Bueno Para que vieras un poquito Pues como se configura Un poquito Cuando tú pones la nave En el mando Pues como te sale Y bueno Vamos a hacer aquí un gameplay Haremos otro Dejaremos ayer aquí Pegando una hora de play Aquí para darle fuerte Para que veas un poquito Pues todo Como va pasando las pantallas Y como va Intentando matar A todos los malos Que le van saliendo Contra ¿Veis decir algo más? No Vale Contra más naves tengas Ya habéis visto Se te acaban las naves Tienes que ir reforzando Pero Ya te lo he estado poniendo aquí Tienes que desbloquear todas estas Nada chicos Si tenéis más naves Sí Que este será el siguiente vídeo Seguís jugando Y si no Le dais al like Y si empezáis desde el principio Otra vez De lo que sería la misión ¿No? Sí No desde el principio del juego Claro No, no, no Bueno Pues nada Nos despedimos Y hasta el siguiente vídeo Que va a ser dentro de nada De nada Dentro de nada Porque no vamos a cambiar ni de ropa Vamos a grabar en otro vídeo Ya Así que Nos vemos en un rato Aunque sea otro vídeo Sí ¡Vámonos!